Gracias a estos recursos entregados por el INCODER, pero esta vez en el departamento de Cundinamarca, cinco familias pudieron acceder a sus parcelas y adicionalmente adelantar sus proyectos productivos. Hace 10 años, estos campesinos del municipio de Silvania no contaban con tierras propias para trabajar. Uno vivía del jornal donde lo había, porque como esto eran fincas de grandes empresarios que compraban y dejaban eso ahí, era duro porque a veces había jornales y otras veces graves porque no había donde trabajar. Ante la falta de posibilidades, decidieron buscar alternativas que mejoraran su calidad de vida. En ese tiempo hicieron varias parcelaciones y nosotros preguntábamos qué necesitábamos, que se necesitaba tener el grupo y tener la finca, entonces nos pusimos las pilas y hicimos el grupo, conseguimos la finca. Tuvieron que pasar tres convocatorias para que don Gerardo recibiera la tan esperada llamada. Pues en palabras más, palabras menos, nos dijeron, vea, lo felicitamos, usted es favorecido por un subsidio en el Incover para la finca en la cual propusieron el proyecto. Y fuimos y sí, el 31 de diciembre del 2004 firmamos escrituras. En total fueron cinco familias las que salieron beneficiadas con una parcela de 3.5 hectáreas cada una y hoy no se cambian por nadie. No se imaginan lo feliz que siente uno de tener de pronto lo de uno, de tenerle algo a los hijos, eso es lo mejor que hay. Pero el Incoder no solo les entregó las tierras, también ofreció acompañamiento técnico, semillas y abonos para que los predios fueran productivos. Hemos tenido ya varios cultivos en los ocho años que tenemos, ya hemos tenido varios cultivos como estos, entonces nos ha ido muy bien. Se recoge la cosecha cada tres días y ellos lo recogen, el mismo Wilton, el compañero acá la recoge. Estas son tierras muy altas para todo, todo lo que se siembre se da, aquí no se da, es lo que no se siembra. Hoy en el ambiente se respira esperanza, padres e hijos trabajan la tierra y esperan cultivar un mejor mañana.